Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Comerciantes de dulces típicos y artesanos del centro de Morelia mencionaron que durante este periodo vacacional de verano las ventas de sus productos tuvieron un repunte en comparación con años anteriores En sí mejoraron a diferencia como han estado en meses atrasados del año pasado, pues sí, como que mejoraron ahorita también un poco, un poquito estamos hablando de un, ahora estamos como un 50% Aunque siguen existiendo inconvenientes que afectan la economía del comercio del estado como los plantones que se realizan en el centro Claro que sí, eso es donde a nosotros nos afecta a todos los comerciantes todos los artesanos, nos afecta a todos, no más al menos nosotros sino hasta a la gente de aquí que vivimos aquí en Morelia Los comerciantes esperan que continúe la tendencia favorable por lo que resta del año Para Cuasar TV, Andrea Fernández